Bueno, hoy muchos acertaron la incógnita, vamos a ver quién es. Nuestro personaje de hoy es James Graham Ballard, escritor inglés nacido en 1930 y fallecido el 19 de abril de 2009. Felicitaciones a todos aquellos que se comunicaron con nosotros y gracias. ¿Se nos acabó el programa? Nos vemos el sábado que viene. Por supuesto, tantos temas que nos quedaron pendientes. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado.